Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? y bienvenidos una vez más al canal. Hoy tenemos un cazando hackers diferente porque ayer se estrenó el equipo de Existence por primera vez con el roster argentino y se lió pardísima ya que se encontraron con un equipo que tenían dos personas que fueron baneadas por utilizar hacks en Faceit, se enfrentaron y perdieron y muchísima gente ha dicho que también utilizaron hacks en ese partido así que hoy he traído dos invitados para ver esa demo. Además quiero que miréis esta información que os traigo antes de ver la demo y es que básicamente hay mucha mierda de estas personas. Primero os enseño un tuit en el que dicen básicamente que los finalistas, porque esta gente ha ganado torneos en ESEA han comprado chetos y tienen un audio en ese tuit que lo demuestra. Además os enseño los perfiles de los jugadores baneados que son Mau, como tenéis aquí en continuación y aquí Holmys, también ambos baneados que están en ese equipo. Además hay un post en Reddit en el cual dicen, por ejemplo, que han ganado 5.000 dólares en ese torneo de ESEA y todos los tuits, que no son pocos, de los equipos a los cuales se han enfrentado y han dicho que llevan hacks porque era muy muy loco lo que estaba pasando en sus partidas. Así que nada chicos y chicas, espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a averiguar si llevan o no hacks. ¡Let's go! Y antes de ver esa demo un poquito de promoción, ya que como sabéis está disputando el Major y muchísima gente me pregunta dónde podéis apostar skins en partidas de eSport. Os traigo aquí CSWATSE, que de hecho tenéis un código totalmente gratuito con el cual podéis conseguir monedilla que es BLACK66. Lo aplicáis como yo lo he hecho, simplemente ir a afiliados y a usar código de amigo y ya tendréis mi código. Y aquí en la parte de eSport podéis apostar tanto el ganador del Major como las partidas que se disputen. Actualmente ya es por la tarde, ya se han jugado muchas partidas y por ejemplo van a jugar North contra NIP y Astralis contra Energy. Yo sin duda apostaría una combinada de North contra Astralis. Os recuerdo que el día que hicimos el vídeo del Major, os traigo dos apuestas que fueron acertadas, así que espero que esta también la sea. Tenéis el enlace en la descripción. Muchísima suerte a todos y ahora sí que sí, vamos a ver la partida. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la demo, así que vamos a investigar si de verdad Existen se enfrentó o no a hackers y para hecho os he traído dos invitados muy especiales. El primero caster de la escena española que ha visto un montonazo de partidos. Trigo, muy buenas. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Ya estamos listos para ver esto? Ya estamos listos. Básicamente lo que ha hecho Trigo es reunir las rondas que él ha considerado raras con las rondas que ha puesto la comunidad, ¿vale? Así que hemos hecho una mezcla, ya las hemos visto previamente y os vamos a poner las mejores. Y también, que sé que os gusta muchísimo su análisis, os he traído otro invitado que ya lo conocéis de sobra de la serie de Nufa Pros. ¡Nor, muy buenas! ¿Cómo estamos amigos? ¿Listos? Vamos a ello. Vale, como os he comentado antes, los que tenían hacks son Maw y el último, no sé cómo decirlo. Vamos a llamarle Deurgei, ¿vale? Por poner un nombre fácil. Primero Trigo nos va a comentar qué es lo que ha considerado raro, ¿vale? Y luego Norus y yo lo vamos a comentar y vamos a poner o aportar nuestro punto de vista. Así que vamos a ello. Dale caña, Trigo. Pues bueno, esta va a ser la primera ronda que vamos a comentar. En este caso, vemos a Maw que lo que hace es entrar por apartamentos. Ahora vamos a ver cómo va a entrar en la zona de Scythe. Hace un par de movimientos un poco extraños. De hecho, está buscando al jugador de Pit. Y luego ya, cuando entra Scythe, ya vamos a ver toda la fiesta. Además, el postplan que hace es un poco extraño a mi parecer. Ahora ya diréis vosotros. Porque es todo como los timings muy medidos. Y todo a la perfección. De hecho, justo ahora vemos que va a lanzar la utilidad. De hecho, le responden con el molo desde Pit. Y tiene que salir rápido. Pues se va a lanzar a la zona de corta. Ahí está. Ahí lo vamos a ver. Y aquí empieza un poco ya lo extraño. Ahí lo estamos viendo. Está buscando al jugador que le ha tirado el molo. Que perfectamente se esconde. Y aquí ha llegado a escuchar esa flash que ha tirado Tutte. Pero este, por ejemplo, el prefire que lanza Oh My God. Es un poco extraño. Porque en ningún momento llega a abrir. Hacia la zona de larga. Justo en el momento en el que lo hace. Es cuando llegaba el jugador de Existen. Aquí el prefire. Digamos que es un poco típico. Pero la manera que lo hace llega a ser un poquito extraño. Y aquí llega el postplan. ¿Qué es lo que hacen? Justamente van a plantar la bomba. Y vemos como hay un jugador de Existen. Que llega, perdón, por esa zona de apartamentos. Que es Nikon. Y es Johnny. El que está ahora mismo en la zona de librería. Aquí vemos como empieza a apuntar. Esto no es que llegase del todo raro. Pero es que si lo juntas con todo lo anterior. Es como que los timings siempre son perfectos de este jugador. Ahora ya vosotros más o menos diréis que os ha parecido. A mí, por ejemplo, lo que me ha rayado. Es que básicamente estaba todo el rato pendiente del de pit. Y en ningún momento ha limpiado mini pit. Y lo primero que ha hecho es limpiar side. A la zona donde estaba el CT. Exacto. Sí, sí. Pues lo que yo pienso es que, bueno, primero que nada está en un nivel esto. Royal Main Advanced en ESEA. Que bueno, hay nivel. Pero como estas rondas, ya lo verán próximamente. Hay varias rondas que este tipo de all-ins. De echarse directo al ángulo perfecto. En el timing perfecto. En la condición perfecta. Se repiten muchas veces. Si esta solamente fuera una ronda. Uno diría, bueno, no. Entendible. Puede pasar. Es un all-in. Pero esos timings y como que esa falta de respeto a ciertos ángulos. No me tiene tranquilo. Al menos por la primera ronda, güey. O sea, no. Y por cierto. No sé. No vamos a decir que tienen ni wallhack, ni aimhack. Ni cualquier cosa parecida que veis en un cazando hackers. El hack que nosotros hemos llegado a la conclusión que tienen. Es un hack que está en el minimapa. Que te indican dónde están los enemigos. ¿Vale? Por eso digo que no fijéis en cómo dispara la ráfaga. Y si le apunta directamente al enemigo a través del humo. Bueno, esas cosas no fijáis. Vale, la siguiente ronda, Trigof. Esta es la que hemos dicho. Bueno, aquí es un poquito extraño. ¿Vale? Vamos a ir juntando todo. Aquí, si ves las piezas por separado. A lo mejor puedes dudar un poco de... Esto lo veo muy normal. Esto no. Pero claro, cuando juntas todas las piezas. Como que te va cuadrando todo. ¿Vale? Aquí vemos como el jugador. Acaba de ver perfectamente como Oh My God tiraba el humo desde arriba. De hecho lo ha visto. Y su compañero que viene por CT. Es el que va a matar al jugador de X-System. En un par de segunditos. Ahí está. Y justo él, sin revisar nada. De hecho su compañero se mete por la zona de Ildersia. Y él directamente, en vez de mirar tiples. En vez de mirar oscuro. En vez de mirar fuente. Se va a mirar a primera. Que están los dos en la misma posición. Aquí hemos dicho Norus y yo que no nos parece tan extraño. Dentro de lo que cabe. Que ha limpio. Es otro All In como hemos dicho antes. Que ha acertado donde estaba. Pero que esto no lo consideramos extraño. Esto lo dejamos ahí. Sí, o sea, el punto de ese All In es que sí tenía un compañero que podía más o menos cubrirle ciertos ángulos. Pero se ve como la intención, ¿no? Conociendo el juego te das cuenta que el tipo ya trae una intención. Que no es como entrar All In para tomar información extra. Sino que es un All In para matar a full al tipo. Como que hay una seguridad que tú dices. ¿Cómo es que está tan seguro, no? ¿Cómo es que no checó bien triples o emo o alguien más que está checando bien esos ángulos? Se ve que la decisión es muy rápida. Y volvemos a lo mismo. Van subando las rondas poco a poco. Y se va preocupando un poquito más. Sí, porque va ganando los 6-5-1, 5-2. Y a partir de ahí empiezan a meterle las rondas. Siguiente, Strigolf. Es la siguiente ronda. La ronda número 11. Tú me dirás hasta cuándo paro, ¿eh? Sí, sí. Ahora mismo, mira. Aquí vamos a ver una cosita, ¿vale? En principio, Mau, que es el jugador que habíamos visto en la primera ronda de apartamentos. Justamente en esta ronda, entra al site B al igual que hemos visto antes. Es decir, sin revisar nada. Aquí lo tenemos. Ahora vamos a ver. Va como muy libre. Normalmente tú cuando entras, pues vas chequeando ángulos. Abriendo con esos shoulder picks. Abriendo distintas zonas. Las cosas como son. No hay nadie CTI se tiran de cabeza, ¿eh? Sí, Dios mío. Claro, claro. O sea, aquí empieza la fiesta. Y sobre todo, me he fijado en Urge, por favor. Ahí está. Va a plantar el C4 y se va a ir a la zona de triples. ¿De acuerdo? Volvemos a lo mismo. Hay que echarle un poquito de imaginación y saber qué es lo que estamos viendo. No sé si es Nikon, el jugador que se va a ir atrás. Ahí está. Va a tirar el humo. Ah, perdón. Oh my god. Va a tirar el humo para tapar esa zona de banana. Para que, bueno, pues ahora cuando vayan a entrar a hacer el retake, no lo vean. Y veis cómo justo ahí hay ese pequeño momento en el que se le va un poquito la mira. Y de hecho se va justo a la cabeza de oh my god. ¿Qué pensáis vosotros? Habla tú, Ernoruz, aquí. Yo creo que la parte preocupante, o sea, el post-plant, a mí se me hace, al menos los cruces que usan de Emo y aparte ahí en Newbox, es clásico, ¿no? Ese crossfire es absolutamente clásico en Inferno. Sino que la parte de entrada, que no me acuerdo si era Moe o de Urge, que entraba desde banana, se metía set. No, 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 loco. Pero, o sea, hay que tener o estar muy enfermo. Para no humear set, eh. Loco. Sí, loco, o sea, no hay smoke en set, no hay control en coffins, no hay control en default, no hay control, loco, no hay control de nada y meterte así, o sea, es un poco troll el asunto, ¿no? Nadie, nadie haría eso y menos con un full buy, es lo que yo no he entendido muy bien. ¿Por qué ha hecho eso? No tiene el menor sentido, con la seguridad que yo dije de dónde sacó tanta información que obviamente no la ha sacado. De ninguna forma puede haber sacado tanta info. Siguiente ronda, Trigo, que esto no ha hecho más a empezar. Aquí nos vamos con Mau. Vamos a ver cómo existen hace una agresiva por medio. Y aquí Mau tiene el call de que están todos por medio y ahora abre a medio sin chequear ningún ángulo. Es decir, abre mientras corre, buscando perfectamente al jugador. A mí esto es lo que me llama la atención, esto, esto, esto. Y luego esto. Claro, es que son las dos cosas. Primero abre sin, vamos, sin desparpajo, o sea, a tope, corriendo. Y luego se gira justo en el timing perfecto en el que Tute era el que, perdón, Johnny, era el que le estaba buscando las espaldas por apartamentos. O sea, es como muy extraño. A mí lo que me llama la atención más es lo segundo, porque el call de medio le ha dado el de rampa de T. Exacto, sí. Pero el Johnny ha ido en silencio completamente. A ver, ¿puedes ponerlo en cámara lenta? O sea, devuelta esa parte como para verlo por partes que son tres segundos súper raro. Vale. Aquí tenemos la ronda lenta. Básicamente. Dispara. Yo como digo, eso no me parece raro. Lo que me parece raro es fijaros como Johnny no va corriendo en ningún lado, que es el que tiene detrás. Y nadie le puede dar el call. No hay nadie en secundaria que le diga, oye, te va a venir un tío de ahí. Todos estaban en... Bueno, sí, había uno... No, pero estaba en puente. ¿Qué no lo ve? No, no, no. No hay forma. A menos de que lo haya visto cruzar, que tendremos que ver la perspectiva del tipo de puentes. Como para ver si lo vio cruzar, que el collab hubiera sido un poco con delay y Mao automáticamente por puro GameSense, que es súper entendible eso, haya volteado a las escaleras de apartamentos para evitar el flank. ¿Lo vemos de nuevo? A ver, lo que vamos a hacer es que pongas la perspectiva del tipo de puentes para ver si lo vio cruzar desde el cuartito. Y si cruzó, es totalmente entendible ese pick. Vale, a ver. En el caso, ¿quién es el de puente? Creo que es este que estaba detrás. ¿No le ve? No lo vio cruzar. No lo vio cruzar. No hay forma. Y ahora cuando se gira, pues estaba él aquí. Que le pasan… No estaba en puente, estaba justo ahí al lado. Ahora, al momento de que el tipo está cruzando, de que Johnny está cruzando en los apartamentos, Mao ya está lo suficientemente cerca como para escuchar que acaba de correr o no está cerca. Según yo, no está cerca. O sea, no es como que lo haya podido escuchar. No, no, no. El tema… No sé tú este… ¿Cómo te llamabas? Trigof. Trigof. Yo no tengo audio en el juego. No sé si tú lo tienes, pero yo no tengo. Sí, yo tampoco tengo audio. O sea, que yo sepa no. Es imposible. No, no. Pero lo he visto antes, lo he visto antes. Siguiente ronda. Ya hemos agotado el tiempo aquí. Pues bueno, aquí básicamente va B, lo importante para ser larga de A, así que aquí, fíjate, como solo defiende uno, que eso te llama mucho la atención. Y los CTS están en site, están en apartamentos, no han tomado info de una mierda, pero bueno, dale. Aquí, mira, aquí va a tirar… Bueno, simplemente pues está esperando con su compañero. Su compañero está agresivo delante del humo. Ahí está. Le va a tirar la plaza ahora para que salga. Esto, hasta ahora, vamos a centrarnos en que es algo medio normal. Aquí empieza lo raro. Se mete en la zona de mayonesa y vemos como este pick, estos timing, son muy extraños. Ahora, por ejemplo, My God va a cruzar el humo y él tiene el timing perfecto. De hecho, se empieza a mover justo cuando es My God el que va a dar el paso. Y ahora viene lo fuerte. Espérate, espérate, que aquí voy a poner cámara lenta, chavales. Sí, vuelve a piquear en medio. Vuelve a piquear en medio. Está Shony con el AWP, ¿de acuerdo? Eso es increíble. Va a piquear, ve a Shony, que se va a esconder, y justo en vez de disparar a Shony, lo que hace es cambiar directamente para matar a Tommy, que estaba escondido y no había hecho nada, nada de ruido en la ronda. Eso es lo que más me ha llamado la atención. Sí, o sea, volvemos a lo mismo de… Ahora no es solamente algo de all-in. Ahora es una confianza que, la verdad, pocas veces he visto de que tú veas a alguien en un pick así de arriesgado y, sobre todo, holdeando arcos. Tú veas a alguien y no se te jale la mira. O sea, el tipo le dio igual, como si ya escuché a otro que está close, me da igual Johnny, picó al otro y luego me encargo de Johnny. No le mete ni una bala. No, loco. O sea, ni reacciona. Ni siquiera reacciona y no sé cómo, güey. O sea, no sé. ¿Siguiente ronda? ¿Hay alguna más? Vamos a ver algo que es un poquito extraño por los timings, sobre todo, y por lo que todo lo que hemos visto anteriormente. Sí que es cierto que vamos a notar como realmente los movimientos no son del todo naturales, porque no llegan a ser del todo naturales, ya que los timings en los que se mueve adelante y atrás y luego en los timings en los que se gira justo para piquear arriba desde pit, son un tanto extraños. Aquí lo vamos a ver. Justo ahora se va a ir a la zona de pit, porque es el system en el que va a entrar por la zona de apartamentos. Aquí está. Va a matar al primero, justo ahora vamos a ver lo siguiente. Va a mirar arriba, se va a mirar atrás, va a cambiar el pre-aim, va a cambiar otra vez y todo justo en el timing en el que se está moviendo el jugador de Existen, que es Tute. De hecho, ahora el timing justo para moverse él, para mirar arriba, es cuando los jugadores de Existen ya se estaban peleando con su compañero de pit. Eso puede ser un poquito más normal, pero lo que no es tan normal es lo que hemos visto anteriormente. No sé qué pensáis vosotros. Yo esto no lo veo raro, a mi parecer. O sea, vamos a ver. Sí, yo tampoco. No es algo que diga… El problema es que suma, ¿sabes? Y yo pienso que ese es el gran problema que hemos tenido en Norris y yo, porque en Norris y yo cuando hemos empezado hemos dicho, pues no es tan raro lo que está pasando, pero a medida que han ido pasando las rondas ya es como que nos han calentado los huevos. Sí. ¿Sabes qué es eso? O sea, tuve solo esta ronda que yo fue de las primeras que vi y yo les voy a ser sinceros. Yo dije, loco, aquí no hay nada, aquí no hay absolutamente nada malo, pues nadie está usando nada. Y luego le vi las otras rondas y te das cuenta que es, si llegara a haber algún tipo de truco o algún tipo de cheat o algo, sería como comentaba, ¿no? Lo del minimapa, algo que te da información extra, ese tipo de toquecitos. Porque, bueno, recordad, aquí si van a usar un cheat no van a ir, como ustedes le dicen en España, peonzas, ¿no? No va a ir el trompo. Son cosas mucho más, digamos, smooth, que no se notan. Y eso, lo único que puedo explicar, que en mi opinión no es tan pesado, puede ser que haya escuchado los pasos y haya tenido un tracking de sonido muy, muy cerdo y puede ser con eso. Pero de ahí en fuera, pues sí, también está un tantito pesado de cómo se mueve para adelante, para atrás, en el mismo timing. La primera baja que consigue después del smoke yo creo que está bien. Esa es totalmente creíble. Pero ese tracking de adelante para atrás yo creo que era absolutamente innecesario, ¿no? Ya combinando con las otras rondas que ya vimos. ¿Y cuál es la última, Tego? Esta también, os visteis locos. Es algo un poquito normal, pero bueno, yo entiendo el porqué. Aquí vamos a ver a Mau. Aquí lo tenemos, que va con ese AWP, ¿de acuerdo? Existe lo que hace es ir rápido para cortar esos timing que estaban teniendo en banana, porque estaban teniendo muchos problemas. Y aquí Mau va a pegar la primera bala. Esta es normal, ¿vale? Aquí no pasa nada, simplemente es una bala más. Pero aquí... Os visteis locos por lo que pasó. Se va a acercar y va a pegar la primera. No scope. Aquí nada. Aquí todo bien. Aquí es cuando viene lo extraño. Va a apuntar a su compañero. Supongo que también se esperaba a lo mejor que le puseara alguno. Y aquí va a pegar dos wallbangs. El primero es este. Y el segundo no scope es este. ¿Qué pensáis? A ver, yo como AWP, cuando ves que MCT está humeado, cuando ves que Ruinas está humeado, la única opción que te queda es pegar wallbang. ¿Los ha acertado? Sí. Sin más. Yo estoy de acuerdo en eso. Yo también. Yo no diría que es algo... O sea, es algo muy vistoso, ¿no? Que estamos de acuerdo que mucha gente se vuelve loca de ese loco. Tiene el aimbot, el trigger así súper duro. Pero no. O sea, igual. Yo tengo RolaWP y cuando no tienes opciones, tu única opción es hacer daño. Buscar la suerte. O sea, no tienes de otra. Escuchar, intentar hacer wallbangs. Si bien es cierto, han sido dos. Y desde la parte de construcción, por el vidrio, que no es nada común. Pero yo dejaría esto más como una especie de clip interesante. Un poco de suerte que decir que traen algo. O sea, porque ha sido perfectamente jugado por ese tipo. No lo ha jugado nada malo. Pues nada, chicos. Aquí acaba el vídeo. Habéis visto todo lo destacable. Muchísimas gracias a Trigof por hacer ese trabajo. Porque ha recabado toda la información. Y Esnorus y yo simplemente lo hemos visto. Y lo que hemos llegado a los tres a la conclusión. Pensamos que llevan ese hack, como decimos, el minimapa que les aporta algo de información. Porque la suma ha sido demasiado grande, ¿no? La suma de casualidades. Pero hasta que no les bane sea no podemos hacer nada. De hecho, como os he dicho antes, al principio han ganado hasta premios en esa face. Y si se lo ha baneado, veremos cuánto tarde sea. Así que nada, Trigof, Esnorus, muchísimas gracias. Dejo todo, tanto el canal de Esnorus como el Twitter de Trigof en la descripción. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Decidme los comentarios que pensáis vosotros. Y dale, Esnorus, despídete tú. No, no, no. Pues gracias por todo igualmente. Qué bueno que dimos aquí un comentario. Inclusive, pásenme el demo. Yo lo paso al staff de ESA para que lo chequen, ¿no? Por si hay algo. Que lo chequen. Y bueno, sin ningún tipo tampoco de blackmail, ¿no? O sea, no enfocándome en hacerles daño al equipo, pero que lo chequen para que lo tengan ahí en visto. Pues ahí queda eso. Trigof, muchísimas gracias, crack. Nada, a ti por invitarme. Y nada, para lo que queráis, aquí estamos. Y un placer haber estado con Nosnorus también. Nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. Chau. 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 Chau.